Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Es para mí un placer y un orgullo estar hoy compartiendo esta noche con ustedes, al lado de dos grandes ponentes que quiero y admiro mucho. Para nosotros es muy importante tener este espacio, sabíamos que la semana pasada estuvimos muy ocupados con diferentes webinars y actividades, pero seguimos en el Mes de la Mujer y queremos conmemorar esta fecha tan importante. Nosotras, hablando del papel y de los roles diferentes que tenemos cada una en el ejercicio diario de la medicina intensiva. Así que muy bienvenidos a todos. Estamos abiertos a las preguntas. La idea es conversar mucho del tema. Se van a hablar de... Vamos a tener mucha información, digamos, actualizada del rol de la mujer y de los retos a los que nos enfrentamos cada día en el ejercicio de esta profesión, de esta maravillosa profesión. Tengo el gusto y el placer de presentarles a nuestra primera ponente. Ella es la enfermera Juliette Zabaleta. Es especialista en medicina crítica y cuidado intensivo y también terminó su maestría en docencia e investigación. Actualmente se está ejerciendo su rol. Ya pasó a la parte de educación y está con la Universidad de la Sabana, pero quiero que sea ella quien nos cuente un poco hoy cuál es su papel, en qué está ejerciendo y pues que empecemos con esta interesante charla. Adelante, bienvenida, jefe Juliette. Muy ansiosos de escucharla. Doctora Jenny, muchísimas gracias. Qué bueno volver a encontrarnos como siempre en estos escenarios. Yo creo que el placer es todo mío de compartir, así como lo dijiste al principio, con dos personas que llevo en mi corazón a través de una amistad y una relación no solamente laboral, sino académica. Y representan ese tipo de mujeres que uno dice, para allá quiero ir, para allá me enfoco. Y ese tipo de mujeres con las cuales he podido trabajar de la mano, haciendo algo disciplinario, interdisciplinario, multidisciplinario, con un colegaje y con un respeto y un compromiso, un compromiso siempre por el cuidado de nuestros pacientes en las áreas críticas. Y pues nada, muchísimas gracias. Vamos a empezar. Pues bueno, así como lo decía mi querida doctora Jenny, pues en este momento me desempeño como la vocal del capítulo de enfermería de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Hago parte del Consejo de Representantes de la Federación Latinoamericana de Enfermería y Cuidado Intensivo y tengo el orgullo también de liderar el Comité de Enfermería de la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Soy enfermera, especialista en cuidado crítico adulto, magíster en enfermería con perfil de investigación. Y en este momento pues estoy ejerciendo la docencia, tanto en pregrado como en posgrado de cuidado crítico en la Universidad de La Sabana, una institución también que me ha visto crecer y me ha visto formarme, con la cual estoy muy feliz de volver a tomar este rol. Bueno, me corresponde hablar un poco del rol de la mujer, ¿cierto? Con esta disciplina que amo con mi corazón y que siempre voy a propender por hacerla más y más visible, que es el reto que hemos tenido y es lo que les quiero venir a contar, celebrando y conmemorando esta fecha o este mes de la mujer. Y es qué ha pasado con enfermería en las UCIs, no solamente en las UCIs, qué ha pasado con enfermería, en qué momento llegamos a las UCIs y contarles un poco de nuestra historia y nuestro proceso de transformación al pasar de los años que ha sido de pronto el reto más grande. Yo quiero que sepan que la enfermería se ha denominado como la más antigua de las artes y la más joven de las profesiones. Hemos pasado por diversas etapas en nuestro proceso de formación, de implementación, de consolidación y hemos hecho parte de movimientos de la historia, movimientos sociales, ¿sí? Porque es la más antigua de las artes, porque pues fuimos las pioneras en hacer cuidado, por eso nuestra esencia es el cuidado, ¿cierto? Desde la guerra, desde las guerras de Crimea, por eso hablar un poquito de historia, pero nos costó mucho llegar a lo que hoy somos, una profesión, una disciplina completamente independiente. Más adelante les cuento nuestra base de cuidar, porque hacemos parte de un equipo multidisciplinario con una total independencia, pero nos ha costado llegar hasta esto. ¿Por qué? Porque pues desafortunadamente o afortunadamente nacimos de mujeres, en una época donde la mujer no tenía ni voz ni voto, donde no teníamos derecho a la educación, donde no teníamos derecho a estudiar, donde a la llamada a la enfermera moderna le tocó esconderse y atravesar, hasta por que su familia le dio la espalda, porque cómo una mujer se iba a dedicar a eso, ¿cierto? Las mujeres eran para estar en el hogar, las mujeres no estaban hechas para pensar, las mujeres no podían estudiar, y cómo es posible, ¿cierto? Que en este momento de la historia las mujeres levantan la mano y deciden hacer de eso que tanto hacemos, ¿sí? Históricamente o por naturaleza, ¿cierto? Las mujeres por naturaleza cuidamos, brindamos amor, también tuvimos una parte de religión, tomos ese género que puede dar vida, entonces siempre se nos va a catalogar como que la mujer cuida, ¿sí? Cuida la mamá, cuida como compañera, cuida como esposa, cuida como pareja, y de aquí nace la enfermería. Entonces hemos ido evolucionando y hemos ido cambiando conceptos y definiciones. Comenzamos con la etapa doméstica del cuidado y es eso. La mujer siempre ha sido históricamente perfilada para cuidar, entonces para ser madre, para estar en la casa, para atender al esposo, para tener la casa limpia. Luego pasamos por una etapa vocacional y es que como cuidadoras también lo asociaron a esa etapa religiosa y fueron pues estas, lo que llamamos hoy las monjas, ¿cierto? Por eso mucha parte de la historia nosotros tuvimos uniformes basados en faldas porque veníamos de una vocación, de una etapa donde cuidar venía, venía de Dios, de donde cuidar venía, de esa faceta religiosa que ha caracterizado. Entonces de aquí nace la palabra vocación, ¿cierto? Cuidábamos sin pago alguno porque como mujeres y como religiosas hacíamos parte de esta primera fase. Luego pasamos por una etapa técnica y una etapa profesional. La etapa técnica entonces nacimos, o los inicios, en la guerra de Crimea, desde la enfermería moderna, nuestra querida Flores Nightingale, que sé que siempre vamos a hablar de ella cada vez que nos toca hablar de historia, cada vez que nos toca hablar de enfermería, porque de aquí nacimos. La enfermería moderna nace de esto, de esta mujer que en la guerra decide con una lámpara hacer rondas y esta es la historia, la dama de la lámpara, por eso a nosotros nos caracteriza la luz y nos caracteriza el blanco, porque venimos de esa pureza, de esa vocación. Mujeres vírgenes que se dedicaban al cuidado de los hombres o de los que estaban en guerra y que posterior a casarse ya no podían volver a cuidar porque estaba prohibido que como mujer volvieras a tocar a otra persona que no fuera tu esposo y nos dedicábamos a otras facetas del cuidado doméstico. Y hoy por hoy, esta mujer, al igual que otras muchas que decidieron decir estamos acá, podemos hacer la diferencia, podemos hacer el cambio, pasamos a ese rol profesional que sigue siendo una lucha y donde seguimos abriendo mucho camino buscando ese liderazgo y ese empoderamiento como se los voy a mostrar a continuación. Entonces, quiero contarles que el cuidado intensivo, el cuidado crítico nace de enfermería hacia 1854 y a 1856 gracias a que esta enfermera en la guerra decidió separar las áreas y decidió llamar área crítica a donde estaban los enfermos que estaban moribundos, los enfermos que requerían mayor proceso de cuidado y de aquí también empiezan a ser todo lo que hoy conocemos como el proceso de infecciones, ¿cierto? De aquí se empieza a hablar de ese cuidado diferencial, de ese cuidado especial, ¿sí? Sin embargo, hacia 1950, pues un médico anestesiólogo empieza a crear lo que es el espacio, ¿sí? de cuidado intensivo. Este médico, por supuesto, era hombre y adivinen quiénes fueron esas personas elegidas para empezar o seguir cuidando a estas personas en esta área. Mujeres, mujeres que dependían 100% de un rol médico, ¿sí? Que fueron formadas inicialmente por médicos, pero que fueron abriéndose camino en un área tan especial como lo fue el cuidado intensivo, algo que dentro de la historia también se considera un poco más joven porque después de 10 años de empezar a separar a los pacientes fue que se empiezan a crear estas unidades especiales. Hemos tenido muchos retos desde el tema de la enfermería y es que pues somos una profesión con un mayor número de mujeres, ¿sí? Entonces, históricamente y hoy por hoy seguimos siendo mayor cantidad de mujeres. Lo que les digo en esa época, pues no teníamos posibilidad de pensar, no teníamos posibilidad de estudiar ni de escribir. Hoy empezamos con una tecnificación derivada del arte médico. Sin embargo, empezaron los retos y fue permitir el ingreso de hombres hacia esta profesión. Hombres que inicialmente fueron mal vistos, que fueron mal catalogados por empezar a trabajar o empezar a incursionar en una profesión que era dedicada solamente a mujeres, hombres que tal vez fueron apartados por el mismo sexo masculino, por el mismo género masculino, por decidir hacer actividades que inicialmente eran para mujeres, hombres que perdieron el respeto en ese entonces, en ese momento de la historia y que aún seguimos observando ya en menor proporción, afortunadamente, mostrando que no es algo que sea solo de mujeres y que la enfermería es una disciplina que tiene un componente precioso. Es una disciplina completamente independiente, que tenemos modelos y teorías de enfermería desde mediano rango hasta rangos grandes, con un perfil investigativo, con un componente filosófico, sociológico del sector salud y que tenemos una base que son los metaparadigmas y es lo que nos hace completamente independientes. Aparte de este reto de nacer de mujeres, de empezar con el proceso técnico, se nos vino otro reto, porque estas mujeres se quieren hacer independientes de los hombres médicos, porque históricamente la medicina también tiene o nace la mayor cantidad. Ahorita la doctora Jenny va a ser un poco más específica con el tema de la medicina de hombres, porque ustedes quieren hacerse independientes, porque quieren salirse de ese rol de sumisión y de solamente dedicarnos a hacer casos y de hacer actividades técnicas, cuando el cuidado también se puede volver profesional. ¿Cierto? Entonces, este grupo de mujeres deciden empezar a hacer que la enfermería se vuelva profesión, se empiezan a independizar las facultades de enfermería. Entonces, hoy ya somos dentro del gremio profesional, facultades de enfermería completamente independientes, con una definición de roles y una serie de ampliación de instancias, de situaciones, de servicios, de áreas donde nos podemos desempeñar y con una participación activa. ¿Cierto? Las mujeres somos organizadas. Yo creo que por eso enfermería, mal nos llaman jefes. No es el único país donde tenemos catalogado el nombre de jefes. Es Colombia. Sin embargo, enfermería se vuelve líder, porque al ser mujeres tenemos una mejor capacidad de administrar. No vamos a ir de pronto en contrapeso con los hombres, pero si vieron o vieron de pronto las noticias o todo el homenaje que se hizo del Día de la Mujer Estudios, afirman que tenemos una mejor capacidad de administrar. Sí, pues así como administramos la casa, seguramente administramos todo. Tenemos una capacidad de ampliar y de hacer muchas funciones al tiempo. Nos llaman jefes, pero pues digamos que lo que queremos cambiar por hoy es que no somos jefes, sino que somos una profesión que lidera procesos de cuidado, procesos administrativos y que hoy por hoy también ha incursionado en el tema político. ¿A qué le apuntamos hoy? A un pensamiento crítico y a dónde nace este pensamiento crítico. Yo les quiero hablar de enfermería. Enfermería tiene una base sólida, como ya les decía, con una serie de modelos y teorías de enfermería a través de la cual generamos nuestra esencia, que es cuidar. Nosotros cuidamos personas que tienen una alteración de salud o que también cuidamos personas previniendo que presenten alteraciones de la salud y que son personas que hacen parte de un entorno. Por eso nuestra disciplina, nuestro modelo teórico tiene estos cuatro metaparadigmas o este metaparadigma grande que es nuestro campo de acción, nuestro campo de estudio con cuatro conceptos fundamentales. Amor al cuidado, que es lo que nos va a caracterizar. Persona, salud y entorno. ¿Y qué tenemos? Una forma de trabajar y de brindar este tipo de cuidados a través de un proceso de enfermería que empieza con una valoración de nuestra persona en condición aguda o en condición, en este caso, crítica, ¿cierto? O igual, la valoración de una persona que necesita cuidados. Tenemos unos propios diagnósticos. Nuestros propios diagnósticos no van enfocados hacia la patología. La patología es ese componente secundario que hace que nuestro cuidado tenga un valor. Entonces, nuestro diagnóstico de enfermería está dividido, digamos, en dos o en tres etapas. Lo primero es esa alteración de la salud que presenta la persona que va de la mano con la patología y que está manifestado por una serie de signos, de síntomas o de condiciones. Tenemos hoy en día esta serie de diagnósticos de enfermería. Tenemos unas intervenciones. Tenemos unos indicadores que miden qué tan efectivos son estas intervenciones. Tenemos unos objetivos propuestos en nuestro plan de atención de enfermería. Y afortunadamente, tanto los sistemas de habilitación como acreditación en salud nos exigen hoy que enfermería o que las instituciones tengan un proceso de atención de enfermería estructurado con un modelo teórico, llámese patronas, necesidades, sistema. Y esto hace que el cuidado sea un poco más organizado, ¿cierto? Tenemos esos diagnósticos, los evaluamos, los implementamos, los planeamos con base a que tenemos un conocimiento, ¿cierto?, de un proceso que altera la salud de una persona, que tenemos una serie de estándares con prácticas intelectuales, con prácticas formativas, con campos de investigación, con campos de escenario de docencia, ¿cierto? Que tenemos una serie de actitudes que caracterizan a las personas que se desempeñan en el campo de la enfermería y que no solamente aplicamos el conocimiento, los estándares, las actitudes, sino que nos enriquece la experiencia desempeñada en cualquier ámbito y esto fortalece aún más nuestro proceso de atención de enfermería. ¿A qué le apuntamos hoy al pensamiento crítico? ¿Y qué es pensamiento crítico en enfermería? Este pensamiento deliberado que va dirigido a un objetivo donde ya hoy las mujeres que se desempeñan o donde nace la enfermería, pero estos hombres que se ganan todo nuestro respeto y admiración y que nos acompañan en este proceso, tenemos la posibilidad de emitir juicios basados en evidencia, porque somos una ciencia, somos una disciplina, ¿cierto? Tenemos métodos científicos para establecer el cuidado que se le brinda a la persona, que tenemos estrategias que buscan maximizar ese potencial humano y que también se busca prevenir los problemas causados por la misma naturaleza del hombre. ¿Pero a qué nos estamos enfrentando? A que necesitamos formación para áreas críticas, a que necesitamos certificar esta especialización, esta práctica avanzada, a que necesitamos organizaciones que también velen por la calidad de las competencias que hoy por hoy se desarrollan en estas áreas especiales, pero que seguimos luchando para obtener ese liderazgo y esa visibilización de la labor que realiza enfermería en cualquier área, pero en el área del cuidado crítico, que es esta área que amamos tanto y con todo nuestro corazón. ¿La enfermería intensiva de dónde arranca? Pues arranca en Estados Unidos y Canadá, donde existieron estas enfermeras que empezaron a levantar la mano y dijeron, bueno, necesitamos que el cuidado crítico sea visible, que el cuidado crítico sea diferente, y empezaron a crear estas asociaciones de enfermería crítica en 1975 y empezaron a crear un sistema que acreditaba a estas competencias de estas enfermeras, hablo enfermeras porque la historia hasta este momento todavía éramos solo mujeres, empezaron a incursionar con perfiles diferentes a las enfermeras de otras áreas. Luego empezaron con la creación de las facultades de enfermería, hablar de que ya no es una práctica certificada, a que necesitamos una especialización, necesitamos formación en maestría y formaciones en doctorado. Si bien no hay doctorado para cuidado crítico, sí tenemos especializaciones hoy por hoy y maestría que mejoran, potencian esas competencias de las personas que se desempeñan desde el campo de enfermería en las unidades de cuidado intensivo. Pero seguimos teniendo un reto y es que esta especialización y estas maestrías sean reconocidas económicamente por las instituciones de salud, que tengamos ese factor diferencial, que si yo estudio algo más para enfermería, que ustedes saben que la mayor parte de instituciones no es así, estudiamos por amor, por amor a lo que hacemos, por querer seguir mejorando la práctica, porque tenemos ansias de conocimiento, pero en la mayoría de instituciones no se reconoce que si yo hago una especialización, una maestría o un doctorado, tenga un reconocimiento económico, pero no solamente un reconocimiento económico, sino un reconocimiento social y político frente a esto, a esta inversión económica y en tiempo que realizamos. Tenemos todavía el reto de definir la relación enfermera-paciente. Muchas instituciones tienen un estándar maravilloso. Desde la AMSI creamos nuestro consenso de calidad, donde sugerimos y decimos por calidad, este es el número, una relación de enfermera por paciente en estas unidades especiales, con estas características que si bien son consensos o son de pronto prácticas que se pueden hacer desde el punto de vista de calidad, no es algo que esté estipulado y que esté establecido en el territorio nacional y que todavía en Latinoamérica, sobre todo Latinoamérica, ya estamos un poco más adelantados a nivel de Estados Unidos y Europa, que está un poco más diferencial, pero porque esta gremiación de enfermería que ya se creó en estos continentes o en estas áreas de América, sobre todo al norte y pues nada, continente europeo, tienen un fortalecimiento mucho mayor y una unión gremial tal vez un poco mayor y una lucha incansable que estamos tratando de jalonar para América Latina y por supuesto desde nuestro hermoso país a través de la AMSI y a través de otras organizaciones para seguir posicionando nuestra disciplina y empezamos a abrirnos campo en investigaciones y publicaciones. Ya tenemos revistas de enfermería intensiva, ya tenemos revistas en las diferentes, ya podemos hacer publicaciones incluso en nuestra revista de la asociación y ya hemos incursionado a través de estudios cualitativos, cuantitativos, desde cualquier perfil, hemos escalonado estudios fenomenológicos etnográficos porque pues nos encanta seguramente complicarnos, algún médico nos dijo usted, enfermería se complica hasta para investigar y sí, porque digamos que tenemos ese enfoque un poquito más específico guiado por estos metaparadigmas, creando todavía más modelos y teorías que puedan seguir enriqueciendo nuestro rol de enfermería. América Latina pues tiene un crecimiento más lento, tenemos algunos países donde todavía la enfermería depende de la facultad de medicina, sin embargo hoy por hoy cada día van siendo más independientes la creación de estas especialidades y maestrías, lo que les contaba del escalafón salarial, de la participación de enfermerías especialistas en UCI, no es una exigencia en las unidades de cuidado intensivo, pero vamos en la lucha para que las personas sigan y sigan haciendo creación y haciendo o se permitan seguir estudiando y abriéndose mayor cantidad de caminos hacia estas áreas hermosas especializadas. Ya tenemos maestrías, vamos apuntándole a ser más doctores hoy en día, tenemos ya instituciones que nos están certificando, hemos incursionado en los cargos de supervisión, coordinación y educación dentro de las instituciones de salud, hacemos parte de la calidad en la atención y de la aplicación de tecnologías, lideramos tecnología en la aplicación, en el ejercicio del cuidado, ya tenemos participaciones en organizaciones que inicialmente eran médicas y que hoy por hoy nos han abierto espacios, pero también hemos hecho este paso y este camino a ser organizaciones también completamente independientes. Hemos trabajado desde la Federación Panamericana e Ibérica para cambiar el nombre en muchos países de terapia intensiva a cuidado intensivo, tratando de ser más inclusivos con el equipo multidisciplinario que se desempeña en las unidades de cuidado intensivo y bueno, la participación de enfermería. Hoy por hoy la pandemia nos hizo de pronto resaltar un poco más, ¿cierto? Participar en reconocimientos públicos, nos ganamos, nos ganamos, digo yo, y siempre se van a dar cuenta que van esas enfermeras teniendo presente que la enfermería es más mujer, sin embargo esto lo vamos a seguir cambiando en Europa, pues la pandemia hizo que las enfermeras se ganaran el premio a las mujeres del año. En Estados Unidos, pues Marvel sacó estas historietas muy interesantes donde enfermería se volvió superhéroe y si ven acá, pues ya incluyeron un hombre, sin embargo, quien lidera las portadas de la mayor parte de historietas son mujeres y Colombia tuvimos la oportunidad también de recibir el premio a las enfermeras como premio a equidad de género, ¿sí? Teniendo presente que pues nuevamente nacimos de mujeres, somos más mujeres y nos hemos abierto camino no solo para mujeres sino para estos valientes hombres que deciden romper los esquemas de que es una profesión femenina y hacer un cambio en esta maravillosa profesión. Tenemos organizaciones conjuntas, hoy por hoy tenemos la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo, tenemos la Federación Mundial de Enfermería en Cuidado Intensivo, tenemos un espacio en la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y tenemos en Colombia la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo que busca esta multidisciplinaridad y el reconocimiento de cada profesión y de cada miembro que participa en el ejercicio del cuidado intensivo en Colombia, por eso hoy estamos aquí reunidos desde varios roles en cabeza pues de nuestra Junta Directiva, de los presidentes que cada día se preocupan por hacer más visible cada eslabón de la cadena del cuidado intensivo. ¿Cuáles son los roles de enfermería crítica hoy? Las competencias que hemos desarrollado en todo tipo de pacientes en condición crítica, teniendo presente que no cuidamos patologías, cuidamos personas, familia y entorno a través de los metaparadigmas que ya les conté anteriormente. Tenemos enfermería crítica especializada en adulto pediátrico neonatal, neurocrítico, cardiovascular, clínica de herida materno, perinatal, acceso vascular, gestión y la donación de órganos, ya tenemos enfermeras en bioética, tenemos enfermeras que lideran calidad y seguridad del paciente, epidemiología y control de infecciones y ya empezamos a incursionar muchísimo en rol administrativo como gerentes de instituciones y el rol político que pues hoy por hoy nos va a seguir haciendo un poquito más visibles. ¿Hacia qué le apuntamos? A la enfermería de práctica avanzada, la EPA que hoy llamamos, a través de la docencia, la investigación, el liderazgo y la gestión y la clínica avanzada, liderazgo clínico. Ya tenemos oportunidades de hacer consultoría y tutoría, hacer colaboración y relación interprofesional, emitir nuestros juicios clínicos como expertos, participar en el liderazgo educativo, ampliar más enfoques desde cuidado crítico, enfocado en calidad y seguridad clínica. Ya tenemos autonomía en la práctica profesional, podemos hacer partícipes en la promoción de la salud, intervenimos hoy por hoy en la competencia cultural y vamos de la mano hacia la protección y defensa de los derechos de los pacientes. Tenemos un Consejo Internacional de Enfermería que ha avalado este proceso de la enfermería de práctica avanzada y ya más adelante saldrá la enfermería basada en la evidencia y es todo ese tema que estamos recopilando en el campo investigativo y la incursión en las maestrías, doctorados y publicaciones. Tenemos una base de conocimiento experto y tenemos la habilidad para la toma de decisiones y competencias para ejercer un papel extendido. Entonces, no más sumisión. Tenemos juicio clínico, tenemos pensamiento crítico a través de la práctica avanzada. Somos intensivistas también, por eso desde el año 2022, el Día del Cuidado Intensivo que se conmemora en el mes de noviembre ya no habla solamente del componente médico, sino que para el año 2022, el Día del Cuidado Intensivo desde la Federación Panamericana Ibérica incluyó todos los roles que aparecen en el ejercicio del cuidado crítico. Entonces, quiero decirles que también somos intensivistas, que hemos ido creciendo, que seguimos siendo mayor cantidad de mujeres, que vamos a la vanguardia de hacer que esta disciplina sea reconocida, que el cuidado intensivo es un ejercicio profesional que hoy por hoy sigue abriendo campos a través de la práctica avanzada y de la enfermería basada en la evidencia, que seguimos siendo líderes y que vamos a luchar por este reconocimiento como parte del equipo de trabajo. Vamos a empezar a quitar ese paradigma de jefes porque somos líderes en el proceso de atención. Somos una disciplina independiente con la accesibilidad a todo lo que ya les conté de posgrados, maestrías y doctorados con una formación clínica e investigativa muy fuerte que vamos a luchar para que esta profesionalización, estas especializaciones y maestrías sean reconocidas económicamente a través de mecanismos regulatorios y legislación y que vamos a seguir ganando espacios en los diferentes escenarios. Que nacimos de mujeres y eso nos cuesta históricamente por el hecho de no tener derecho o del hecho de no tener voz y voto desde el inicio, pero creo que esa ha sido nuestra mayor fortaleza, que como mujeres tenemos ese empuje y esa berraquera que nos caracteriza y por eso si nacimos desde algo que viene de abajo seguramente obtendremos y seguiremos obteniendo muchísimos mejores resultados desde esta hermosa disciplina de la enfermería y pues nada, decirles que somos intensivistas y que seguiremos abriendo los espacios desde esta área crítica y hacia todas las áreas de desempeño de la profesión de enfermería. Muchísimas gracias. Ay, ¿ya me escuchan y me ven? Sí, señora. Pues jefe Juliet, después de escucharla tan atentamente solo debo decir que compartimos todo ese amor y esa pasión por el cuidar, por el cuidado intensivo, por el proteger de pronto, ¿cierto?, esa parte como femenina que nos identifica tanto, que es como proteger a nuestros pacientes, cuidar de ellos, pero también hay ese lado masculino que se está empezando, siempre lo hemos tenido, pero siempre se está empezando como a notar más y la sociedad no está permitiendo y lo está abriendo más y es como posiciones de liderazgo. Escucharla a usted, yo creo que no tengo nada que agregar más que felicitarla por esa presentación tan llena de pasión, tan robusta en términos de historia que nos abre la mente para saber y para de pronto de nuevo ubicarnos en donde estamos, en saber que somos muy privilegiadas de ocupar este espacio en el mundo y en la historia de pronto del ejercicio de la profesión en salud, digámoslo así, no hablamos ni de médicos ni de enfermeras, pero es desde el punto de vista multidisciplinario que nos complementamos de tan excelente forma. Para mí nuevamente es un orgullo estar compartiendo esa pantalla con usted, a quien conocí trabajando y con quien plasmamos todos unos proyectos gigantescos que seguro hoy se están dando algunos frutos. Admiración total por lo que ustedes hacen, admiración por la enfermería. Yo siempre he dicho acá en las unidades de cuidado intensivo que las UCIs pueden prescindir de los médicos muchas horas, pero no de ustedes, de las enfermeras, ni un minuto más o menos. Es decir, y yo desafortunadamente con las personas que trabajo confío absolutamente y les dejo mucho el liderazgo en la toma de decisiones fuertes, duras y que encaminan a los pacientes. Me dejo guiar mucho de ustedes, de verdad que muchísimas gracias. Solo admiración y honor de escucharla hablar, de saber y aprender más de la historia de la enfermería. Gracias a usted, doctora. Somos parte de un equipo multidisciplinario y a eso le apuntamos. Así es. A continuación nos acompaña, pero no se te vaya a ir, ¿no? No, que estoy tranquila. Nos acompaña la terapeuta, sin embargo, ella acabó de tener algún inconveniente y no va a poder conectarse en este momento. Voy a empezar mi charla dándole más tiempo a ella. si ella pues así lo necesita y si no, pues mi charla es lo suficientemente larga y espero que tan entretenida como la suya jefe Juliet y pues al final, por supuesto, nos quedamos discutiendo que este tema tiene mucho de largo como de ancho. Voy a compartir entonces mi pantalla. ¿Ahí me están viendo bien? Jefe, si quieren. Sí, señora. Sí, doctora. Entonces, esperen un segundo. Yo minimizo todas las las pantallas que tengo abiertas. Listo. Entonces, este es el tema del que les voy a hablar hoy en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Se trata de equidad de género en cuidados intensivos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante hoy hablar? ¿Por qué ustedes están dedicando tiempo de estar en su casa a escuchar un poco de equidad de género? ¿En qué vamos? y hacia dónde hacia dónde debemos como enfocar todos nuestros esfuerzos no me está pasando. Si quiere, doctora, la parte inferior. Ya, perfecto. Entonces, bueno, yo, para quienes no me conocen, soy intensivista institucional desde el 2015 acá en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Soy la jefa del Departamento de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Ya van a ser dos años el tiempo como pasa. Instructor asociado y directora del Programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo en la Universidad del Rosario. Magíster en Educación de la Universidad de los Andes. Y fui hasta enero de este año secretaria del Comité de Expertos de Oncología Crítica de la Federación Panamericana de Medicina en Crítica y Cuidado Intensivo. No tengo ningún conflicto de interés diferentes a mostrarles la mejor evidencia y quizá la más actualizada en cuanto a este tema que, debo decirles, sigo aprendiendo mucho. Si bien cada vez se habla más y consideramos que es un tema que estamos superando porque, digamos, que en la profesión de medicina hay más mujeres en este momento estudiando, o parte de estudiantes de estudiantes de pregrado en medicina son su mayoría mujeres, pensamos que ya la brecha está igualada, pero estamos muy lejos todavía de lograrlo, entonces no tengo ningún conflicto de interés. El contenido vamos a desarrollarlo de la siguiente forma, vamos a hablar de nuestros objetivos, una introducción general de qué es equidad de género, historia de la mujer en medicina, inequidad de género, en medicina crítica, para dónde vamos, con qué estrategias podemos enfocar desde el ejercicio diario en la unidad de cuidado intensivo y por qué es importante hablar de esto. Los objetivos, entonces, resaltar la necesidad e importancia de promover la equidad de género y la inclusión en cuidado intensivo es nuestro deber y esto acá quiero hablar de una cosa muy bonita que hablaba con las personas que más han leído de este tema y que llevan, digamos, que la bandera de la equidad de género medicina es que quien no es feminista es porque hombres o mujeres, digamos, feminista apoyando el feminismo es porque desconocen los números y de pronto consideramos o vemos a nuestro alrededor y dimos pero en qué inequidad de género hay. Si yo pude entrar a estudiar medicina y pude entrar a estudiar cuidado intensivo pero quizá cuando ampliamos más un poco la visión hacia los datos y nos llenamos de información veraz de información sustentada de evidencia clínica que es lo que más nos gusta hablar a nosotros los médicos pues ahí nos damos cuenta que la brecha es grande y que quizá todavía hay mucho por hacer y luego quien no es feminista es porque realmente desconoce los números. Sugerir algunas estrategias posibles para ayudar a lograr una mayor equidad es mi segundo objetivo como podemos nosotros nuevamente desde nuestro ejercicio diario ayudar a que a que esto se supere o de alguna manera empecemos a darle más espacio en lo que hacemos diariamente. Era posible que este no me iba a funcionar era un video que les traía pero si se los voy a resumir un poquito y eran dos niños bueno eran unos adultos que les preguntaban digamos mayores de 30 35 años que les decían a usted que le viene a la mente cuando le dicen correr como niño entonces hacían así no sé si lo están viendo en la cámara pero algo como correr como niña y a unos niños cerca de 8 y 10 años les preguntaban que les hacía pensar correr como niña todos decían correr lo más rápido que puedas correr con todas tus fuerzas es decir que hoy nuestros niños hoy en día si están viniendo ya con ese con ese pensamiento de que la niña no es la débil la niña no es la que le hace falta la fuerza la niña no es la suave la que hablar sino por el contrario tiene la misma fuerza que los niños y va a darlo todo en el momento que tiene que hacerlo en la cancha en un deporte y lo va a hacer de la mejor forma entonces es ser un mediado como muy bonito que quienes me dejen de pronto el correo puedo compartírselo más adelante bueno parte de la introducción general es que la población mundial estamos llegando a 8 billones de personas estos datos tenemos del 2021 y con una proporción casi del 50% hombres 50% mujeres 51% realmente mujeres y en Colombia ¿qué pasa? estos también son datos del Daniel 2021 teníamos una población de 50 millones de los cuales 51% son mujeres y 48% hombres vemos que se parece mucho a nivel mundial la relación y miren esto que sacó la revista semana en el 2021 también que dice solo el 34.9% de las mujeres en Colombia estudia carreras relacionadas con ciencia tecnología ingeniería y matemáticas de las mujeres entonces es un número muy pequeño las que se atreven a entrar en este mundo y vemos que en Estados Unidos las mujeres comprenden al menos la mitad de los graduados de la escuela de medicina y como eso les estoy diciendo los estudiantes están llegando cada vez más somos más cantidad son mujeres que hombres y eso quizá pues más adelante va a ser que que cambie un poco estas diferencias en las especialidades pero cuando nos referimos a verdadera equidad de género no me refiero al número absoluto o al número total de quienes estudian en medicina sino de quienes son capaces de acceder a puestos o posiciones de liderazgo ¿cierto? que tengan igualdad en las condiciones en el salario en los derechos y en las oportunidades eso es una verdadera equidad de género no simplemente hablar en números que aceptamos el mismo número o que de pronto estamos haciendo un esfuerzo mayor por aceptar mujeres no se refiere a las condiciones en general los hombres siguen ocupando puestos importantes de liderazgo y permanecen más tiempo en él compensación general es mucho mayor autores principales en publicaciones y en esto sí que hay mucha evidencia y muchos artículos recientes que nos dicen de hecho bueno esto lo voy a hablar un poquito más adelante pero las guías principales de las cuales nosotros nos regimos están lideradas por hombres en las cuales no hay ninguna mujer dentro de los autores principales editores de revistas la mayoría son hombres comités en guías clínicas también oradores en conferencias médicas hay todavía conferencias o simposios internacionales donde no vemos a ninguna mujer en el escenario de conferencista de oradora destinatarios de financiación para investigación también se ha visto y los estudios son claros que si es un hombre quien pide el grant tiene mayores probabilidades de ser aceptado entonces en Estados Unidos el 20% del profesorado de tiempo completo son mujeres muy poco es más probable que abandonen prematuramente sus carreras si esto tiene relación con la vida personal con el ser madres con el el entrar en la etapa de embarazo más grave todavía esta brecha en las especialidades en Canadá menos del 40% de las especialistas son mujeres en varias especialidades médicas esta brecha parece no estar estrechándose es decir cada vez nos alejamos más y son sobre todo los quirúrgicos como urología neurocirugía londres están en un proceso de feminización y más de la mitad de los estudiantes de medicina son mujeres y se cree por esta razón simplemente que más adelante en la escogencia y quienes van a estudiar las especialidades pueden llegar a igualar londres está muy avanzado ellos han sacado guías incluso de cuidado intensivo para poder tener la participación del número igual entre hombres y mujeres y ya vamos a hablar de eso entonces un poquito acá este artículo me llamó mucho la atención y es para diferenciar o para saber de qué hace referencia cuando hablamos de igualdad equidad y justicia igualdad es que todos tengamos las mismas digamos que apoyos sin tener en cuenta nuestras necesidades vemos ahí en la primera imagen como el niño igual no no supera la barrera para ver equidad es que a cada persona se le dé según las necesidades que tenga para que pueda participar de la misma forma y justicia es que quitemos todas esas barreras que quitemos las barreras que existen que quitemos los sesgos inconscientes que tenemos eso sería ya hablar más de justicia y un poco más políticamente hablando sin embargo como frase célebre seguimos o sea es importante conocer y saber que la sabiduría colectiva es más que la suma de sus partes y esto aplica mucho para nosotros las mujeres vamos ahora a hablar de la historia de la mujer en la medicina y es que a finales del siglo XIX apenas cuando se empieza a introducir digamos las mujeres en esta nueva práctica históricamente había división de clases y género y así como lo dijo la jefe Juliet estaban las mujeres solamente encaminadas a ser curanderas se creían que las mujeres sabias podían ser algunas brujas pero esto no era muy aceptado por la iglesia se oponía y desacreditó el papel de la mujer como curandera alentó la casa de brujas de hecho así lo llamaban la casa de brujas en Europa el conocimiento era simplemente transmitido generación en generación las mujeres no podían acceder a las universidades y la única profesión que era permitida era la de partera los hombres en cambio iban cada vez acaparando más especialidades o subespecialidades intentando la introducción por ejemplo de las pinzas obstétricas en cuanto a esto un poquito de la historia que me ha parecido muy interesante es hablar de estas mujeres que tuvieron que las dos que tenemos en la izquierda que tuvieron que cambiar su físico para poder acceder a una al ejercicio militar ella se le galardonó Hannah Snell obtuvo el título de médico en Edimburgo en 1812 y logró el más alto galardón como inspector general de hospitales del ejército pero vemos como su apariencia era la de un hombre para poder acceder a las mismas posibilidades de estos y en 1865 casi 50 años después se descubrió que el doctor Barry era una mujer y era Margaret Margaret Ann Bulky y él también ella también trató nuevamente de cambiar su físico para poder acceder entonces empezó la era de la medicina moderna donde hubo más profesionalización y masculinización en este sentido otras mujeres intentaron entrar por ejemplo una de ellas Elisa de Tagwell ingresó a estudiar medicina pero una vez culminan los estudios no obtuvo el certificado como competente en título médico sino simplemente que asistió al curso de medicina pero no el título como médico fue rechazada por las asociaciones en ese momento las asociaciones de Londres y ella pues tuvo que trasladarse y continuar sus estudios en Dublín para lograr registrarse ante las academias de medicina y es en 1874 donde sale el primer colegio médico para mujeres y en 1875 pues otorgan estas licencias médicas a mujeres en 1881 ya hay 25 mujeres médicas que se han graduado de forma digamos ya más formal en 1911 ascienden a 495 mujeres y ya en 1918 empieza una ley de educación donde establece el espacio ya es mucho más claro para las mujeres la primera guerra mundial permitió acceso de más mujeres a la medicina sin embargo por presión pública el estado otorgó mayor inversión según se hacía inclusión de las diferentes mujeres ya la segunda guerra mundial la mujer consideraba continuaba financieramente dependiente y los grandes avances se dieron ya a finales del año del siglo pasado ¿qué tenemos acá? y que mostraran los estudios que en Estados Unidos es muy importante digamos quién es como el attending quién es el el especialista encargado del paciente y vemos cómo los hombres aumentaban o superaban a las mujeres y después ya hacia por encima de los años del año 2000 empezaron las mujeres a hacer más de este cuidado primario o de attending de especialistas primarias en la atención de los diferentes pacientes en la actualidad pues todavía tenemos una brecha muy grande las mujeres siguen escogiendo claro hay una preferencia para la escogencia de cada una de las especialidades esto tiene que ver con una mayor seguridad y estabilidad que se ha logrado desarrollar en cada uno de los ámbitos con un balance de la demanda profesional que se ha requerido entonces entremos ya a hablar un poco de la equidad de género en medicina crítica y qué ha pasado sabemos que hay más número de mujeres en entrenamiento desde las especialidades de fellows y en quienes tienen la especialidad como directa para médicos generales hay un mayor número de mujeres que están en entrenamiento pero asimismo tienden a abandonar más rápido también la profesión inclusive si es su especialidad el liderazgo académico sigue predominando en los hombres por ejemplo en Australia las mujeres en entrenamiento y Australia también es otro junto con Londres son otro de los países que son líderes en la equidad de género o tratando de lograr superar esta brecha en el 2013 tenían 32 mujeres en entrenamiento y en el 2018 aumentaron a 41% sin embargo estas posiciones de liderazgo solamente el 10 al 12% de los directores de UCI en Australia son mujeres que son muy pocas en Estados Unidos en el 2017 33% de mujeres en entrenamiento en medicina crítica 26% de los médicos en UCI solamente eran mujeres vemos que acá la relación es no solamente quienes están en entrenamiento sino en los médicos generales o así como de los asistentes de los médicos eran mujeres solamente en alrededor del 30% en Londres el 39% de mujeres en entrenamiento 20% de los médicos en UCI eran mujeres sigue estando cerca del 30% para abajo en Francia el 9% de los profesores eran mujeres en anestesia y cuidado intensivo muy poca cantidad y 0.7% de 605 presidentes de hospitales públicos eran mujeres ojo con estos datos que ya casi cada vez nos están dando más información y acá es donde decimos pues es que nuevamente si no no volcamos nuestros esfuerzos apoyar a las mujeres pues estamos estamos lejos de lograr eso que tanto queremos que es la equidad de género en la Fundación Santa Fe tenemos hoy en día 27.7% de las especialistas son UCI mujeres y en nuestros residentes este dato de 47.6% en los últimos años cayó un poco y estamos en 37.5% de las residentes son mujeres no digamos que fue aleatorio no no hay una búsqueda todavía no hemos entrado como a una conciencia especial de decir que vamos a tener el mismo número de mujeres como de hombres sino todavía lo hacemos por competencias de cada uno de los individuos acá tenemos entonces unas reflexiones acerca de la de este gap de esta diferencia en la equidad de género y vemos como las mujeres están subrepresentadas como autores de guías como miembros de las de las de los digamos de los comités de trabajo de los editoriales en ingeniería y en ingeniería biomédica también seguimos estando por debajo en los emprendimientos y como senior en digamos que como las las personas más expertas en el liderazgo de la mujer están estamos digamos que subvaloradas estamos solamente sobre representadas en aquellas personas que trabajan en tiempo parcial o medio tiempo y en las en los que están atendiendo a los pacientes a la cabecera del paciente y en doctores que son juniors o que acá llaman digamos que los fellows que están iniciando los residentes de primer año entonces sí vemos que viene un proceso de cambio pero todavía estamos lejos de lograr desde cuenta este artículo súper interesante como nos dice nos muestra que hay una ausencia de diversidad en las guías en lo que más referencia ha tenido en los últimos años como es la tercera el tercer consenso para la definición de sepsis y shock séptico no hay ningún hombre en el de SDRA la definición de Berlín 2013 y 2013 solamente las mujeres eran minoría siguen seguimos estando subrepresentadas una revisión sistemática que se hizo de enero 2011 a julio del 2016 donde evaluaron 413 guías de práctica clínica con más de 6.513 autores 15 por guía la representación femenina fue de 37% digamos femenina de todas las profesiones terapeutas enfermeras y las mujeres médicas solamente el 25% por cada 3 mujeres 7 hombres en UCI pues que seguimos siendo subrepresentadas 13.4% en posiciones de liderazgo acá Lancet entonces es donde nos muestra como el porcentaje de mujeres según las guías más importantes surviving sepsis por ejemplo en 2012 el 10% pero en otra tenemos 0% como ya lo dije en las guías de SDRA en las definiciones no estamos no hay ninguna mujer que hayan ellos considerado como una mujer como una persona experta en el cuidado ventilatorio de estos pacientes y en el resto estamos en el mejor que estamos representadas es en investigaciones hasta el 16% pero no tenemos más allá de un 5 a un 7% en total sumando todas las guías que tenemos cerca del 7% en nuestra representación en estos digamos que consensos importantes que entra a jugar un papel crucial y esto me parece que debemos darle especial detalle a conocer las definiciones de cada uno de ellos y es la actitud implícita el estereotipo la motivación o suposición que puede ocurrir sin el conocimiento control o intención esta es la definición de un ser inconsciente y en eso podemos creer nosotros mismos las mujeres no se trata que sean solamente hombres y eso también quiero que quede claro como en esta charla no estoy tratando de hablar mal por ejemplo de todo el ejercicio o que viene realizando las diferentes guías o consensos simplemente nosotros mismos y esto viene con un sesgo implícito que es inconsciente desde nuestra educación nosotras mismas como mujeres también hacemos que esta brecha se siga presentando entonces hay prejuicios de género que las mujeres no van a ser capaces que los turnos largos o que los turnos de noche no son para las mujeres hay prejuicios raciales de discriminación por edad por ejemplo esa es otra de las grandes implicaciones que tienen para las mujeres digamos jóvenes en liderazgo y eso ha sido para mí desde mi punto de vista me ha motivado mucho hablar de esto porque nuevamente he tenido la fortuna de contar con con la suerte entendida la suerte con la preparación que he tenido y con el momento de la oportunidad en el que se dio que yo fuera elegida como la jefe del departamento pues debo liderar estos temas que nos han que si bien de cierta forma a mí se me han dado en el transcurso del ejercicio profesional de una forma de digamos con un esfuerzo grande pero se me han dado a otras que no han podido tener esta oportunidad de llegar pues con solamente y eso también lo voy a mostrar en el estudio más adelante que generemos estos espacios de diálogo abierto en el que tengamos un poquito de conciencia de qué es lo que hacemos nosotros a diario cuáles son esos prejuicios que nosotros tenemos para empezar a incluir más a las mujeres y bueno es que en eso tiene mucho que ver otro tema del cual les voy a hablar más adelante y es que muchas veces no les hemos dado la oportunidad a las mujeres y eso pasa en las guías no es que no hayan expertas en ese DRA es que seguro no les hemos dado el espacio porque una vez y eso tiene que ver con sororidad de las mujeres una vez se les dé el espacio de participar y eso es una de las estrategias también que traigo acá es la forma en la cual vamos a incluir las mujeres para que ellas mismas se vayan desarrollando y ellas mismas encuentren una razón interna que les haga creer que van a ser posibles de enfrentar todos estos retos a los cuales simplemente antes no habían tenido la oportunidad entonces ¿qué es lo que ocurre? que hay otra razón para estos sesgos inconscientes que las mujeres declinan más comúnmente las oportunidades hay otro estudio que este si no lo traje acá porque no es específicamente en medicina crítica es en medicina es en general en todos los puestos digamos en todos los puestos de trabajo que si la mujer no logra nosotros no logramos cumplir todos los requisitos que piden pues no aplicamos ¿por qué? por un sesgo inconsciente decimos no, no, no es para mí porque me hace falta un año de experiencia en digamos en cuidado intensivo o estoy recién graduada y dice cinco años de experiencia entonces yo no aplico ¿qué pasa con los hombres? ellos apliquen pues vamos a ver no importa si está o no si cumplo o no cumplo con todos los requisitos vamos a mirar y eso hace que tengan más oportunidades es decir ellos mismos están dando la oportunidad acá no los estoy buscando a ellos estoy diciendo que nosotras con nuestro mismo prejuicio inconsciente sesgo decimos no es que no es para mí porque me faltó el año que les estoy diciendo entonces hay una cosa implícita que no nos permite avanzar costos de la inequidad de género entonces acabemos a través de los de un estudio cualitativo en Canadá como la representación de las mujeres nuevamente sigue siendo en el mayor en entrenamiento cerca del 30 32% miren que esto digamos que se replica a nivel mundial más o menos paralelo pero ya cada vez que vamos ascendiendo hasta que sean profesores ese es el escalafón que usan muy claro en Canadá pues nuestras posiciones son cada vez menores sin embargo que más hablamos de estas estrategias o estas implicaciones que tenemos en el en el incluido intensivo que factores incluyen unos institucionales por ejemplo pues no sé el espacio para decirlo pero acá en la fundación no hay otro jefe de departamento que sea mujer no creo que sea institucional estamos haciendo un esfuerzo gigantesco desde la fundación por poner más mujeres en posición de liderazgo pero muchas veces nosotros mismas las mujeres rechazamos esa acceder a eso porque los costos y creo que los costos ya vemos los costos sociales y personales acá creo que está más adelante también son más altos o sea los costos familiares los costos de dedicación de tiempo pues se convierten digamos en un poco en un precio mucho más alto por pagar si me estoy haciendo entender ¿qué otros factores influyen interpersonales sesgos de reclutamiento selección y promoción los personales la autocompetencia subestimada y esto también tiene que ver con lo que les dice que no voy a ser capaz yo todavía no estoy preparada y eso lo veo todos los días lo veo todos los días en mis compañeras de trabajo en personas que están muy bien preparadas y que de repente ellas mismas tienen esa autocompetencia subestimada como no pero si seré capaz pero yo de pronto todavía no es mi momento y siempre tendemos a aplazar las cosas dificultad para avanzar en la carrera por supuesto porque muchas también deciden y quieren ser mamá y no saben el momento digamos preciso o más indicado para que esto se pueda dar implicaciones profesionales personales y grupales y esto hace referencia al currículo oculto oculto es que no está escrito en ningún lado que no es tangible que yo no les puedo decir es que acá está el protocolo de selección de residentes de la de la de la especialidad de medicina crítica donde dice que son necesitamos más hombres que mujeres como está oculto pero es como un sesgo que existe entre nosotros y a la hora como es como lo dije en las anteriores diapositivas al ser inconsciente pues pues no somos capaces de verbalizarlo de exteriorizarlo y de y de tener claridad en esto esto ya lo dijo también la jefe Juliet que es lo que pasa que hace que seamos que sea tan importante contar con el número de hombres igual que el número de mujeres y es que en diferentes estudios se ha visto que la mirada que los hombres tienen una mirada más institucional enfatizan en elementos disuasorios a nivel del sistema y las implicaciones para el grupo mientras que las mujeres tienen un enfoque más intersectorial citan factores impulsores y describieron el impacto de sus experiencias ellas ponen o ellas nosotras ponemos las experiencias un poquito más emocionales y vivenciales y de empatía en el ejercicio diario mientras que el hombre es un poquito más sistemático que ninguno es mejor que otro simplemente se requieren de las dos de los dos factores para tener los mejores resultados liderazgos en sociedades de cuidado intensivo y acá me parece estos datos muy interesantes mostrarlo en Francia el 42% de los miembros son mujeres esto ya viene aumentando en Grecia por ejemplo el 70% son mujeres intensivistas pero la Junta de la Sociedad ya en la última en la última sociedad digamos en la última elección de la Junta estaba compuesta exclusivamente por mujeres en Grecia nos lleva un bastantes años que en el cual ya están logrando superar esta derecha AMSI que tenemos al 2021 32% de los miembros eran mujeres publicaciones de investigaciones menos de un tercio de las mujeres son primeros autores un cuarto son autores menos de un cuarto son autores seniors visibilidad como investigador es muy poca éxito en la aplicación de Kranz también se ve comprometida cuando una mujer es primer autor los artículos tienden a ser publicados en revistas de bajo impacto entonces mucho por evaluar mucho trabajo digamos a a todos los que son editores en pensar por qué estamos haciendo eso si de pronto es un riesgo simplemente inconsciente por por ser de mujeres autoras que no han cambiado en la última década fíjense que las mujeres están muy por debajo de los hombres y eso no no se ve al menos en este punto que eso vaya a cambiar pronto ¿qué pasa con las mujeres que si tienen mayor probabilidad de abandonar la academia estudiantes postdoctorales y los que se encuentran al comienzo de sus carreras corren mayor riesgo sobre todo porque porque el tiempo que le han dedicado no ha sido tan importante tienen menor probabilidad de ser parte de comités editoriales de ser principales conferencistas en congresos internacionales y formar parte de paneles de expertos nuevamente la invitación es a preguntarnos por qué por qué por qué esto tan implícito y por qué lo hacemos entonces acá hay una parte de unas respuestas que vienen de una encuesta de 115 especialistas y 122 estudiantes y es porque hay unos hay unos hay unos sesgos que que hablan de la competitividad de que no se conoce de la determinidad de ser determinantes o no de la agravesividad de la inteligencia y unos más digamos que de la comunidad que son demasiado sensibles que están más dedicadas al cuidado y menos a ser de por ejemplo de ponentes o de líderes otro sesgo las mujeres de esa incapacidad de manejar situaciones agudas eso lo contestaban digamos en esas encuestas que les digo no pueden realizar trabajo fuera del horario laboral cuesta quedarse más digamos en horas extras y no son líderes naturales eso fueron lo que digamos que esto de la encuesta entre comillas sale de la encuesta literalmente cuando un médico sin experiencia brinda consejos sobre el tratamiento de los participantes informaron que confiaban significativamente más en el criterio del hombre que el de una mujer y por eso el de y usted ya es doctora o niña niña y entonces y realmente estamos tratando frente a una doctora entonces factores institucionales ausencia de flexibilidad y prospectos laborales limitados factores interpersonales sesgos contra las mujeres nosotros entre las mismas mujeres ¿para dónde vamos? entonces ¿cuáles son las estrategias ya puntuales que traemos para el manejo de la equidad de género en cuidado intensivo? ¿cómo podemos? este es uno de los artículos más recientes que del profesor Van Zandt de Vicente Dayan Van Zandt que habla de cómo cómo direccionar esta inequidad de género otros en en el BMJ también ya están poniendo cómo cómo protocolizar y hacer y esta es una de las ideas pues no ideas nuevas sino simplemente copiados de ellos que yo quisiera empezar a desarrollar acá en la sociedad y es cómo hacemos unas estrategias que sean claras para la implementación del mismo también en en Journal of Critical y cualquiera están en eso ¿qué ocurre? y esto es de una de las sociedades ellos ellos desde el 2016 están en la sociedad de Londres ellos están ellos inician digamos que promulgando entre las mismas mujeres animar inspirar y soportar a las mujeres a entrenarse y trabajar en la unidad de cuidado intensivo brindan educación apoyo exploración y relacionamiento de una forma importante entonces ¿cómo lo logran? mejorando las oportunidades de promoción y liderazgo para las mujeres y nosotras mismas debemos apoyarnos en eso tenemos mucho por trabajar institucionalmente hay mucho por hacer establecer los grupos de trabajo en los cuales podamos hacer notar más a las mujeres nosotros acá en la Fundación Santa Fe tenemos hoy en día cuatro secciones las que iguales tenemos mitad hombres mitad mujeres líderes de cada una de las secciones es decir dos mujeres y dos hombres crear diversidad grupos de trabajo con diversidad de género esto le suma mucho a los resultados asegurar el balance en los diferentes comités en las conferencias científicas y acá ya viene un concepto importante que se llama la cuota aplicar la cuota cuota es y hace referencia al número que vamos a exigirle a los congresos que tengan mujeres hombres estoy dando un ejemplo en el caso del Congreso puede ser en los residentes del siguiente año no sé una cuota es que sí o sí tengamos que llenarla entonces ahí viene mucha discusión que esperaría que se abra ahorita al finalizar mi charla que creo que no quedan muchos minutos y hablar qué pensamos de esa cuota de manera la implementamos no estamos en un momento apropiado o no yo les voy a traer lo que los artículos dicen y esto podría ser parte de las conclusiones es una estrategia inicial es decir debemos tener una cuota inicial para poderle llamar a las mujeres y decirle que usted viene y lo va a hacer bien y demostrarle a ella misma de cierta forma que puede hacerlo bien y así ya nos vamos ganando más el espacio ya después de un tiempo donde se le ha permitido y se le ha escuchado más a la mujer ya las cuotas no tienen que cumplirse sino pues evidentemente debemos seguirlo haciendo según las capacidades de cada uno pero teniendo en cuenta que hay un sesgo implícito en la mujer que ella se cree o ser simplemente mujer que todavía no está capacitada para pues las cuotas es una buena es una buena estrategia que traen acá en educación entonces pues proveer la equidad de género para los profesionales en la unidad de cuidado intensivo para estudiar medicina para estudiar enfermería desarrollar programas de mentorships esto sí que es importante tener uno una mujer de referencia y si de pronto también uno lo puede ser para alguien yo creo que ahí hay mucho por trabajar ¿cómo se paga también esa diferencia? y es que simplemente se empiece a publicar las cosas y todo lo sea lo hagamos abiertamente y eso es una de las cosas muy lindas que tienen liderazgo y ser capaces de hablar con veracidad es decir que todo esté abierto sobre la mesa para quien quiera venir a a explorar al respecto y en eso tenemos que ser claros con los salarios para los hombres y para las mujeres cuánto se le pagan a los hombres cuánto se les pagan a las mujeres y uno pensaría que está hablando de algo un poco muy pasado muy antiguo que eso era antes pero todavía encontramos diferencias todavía hace unos años cuando cuando yo no era la lidera de esta institución y quería acceder a otras posiciones de liderazgo se les hacía llamativo porque seguramente me podían pagar menos y podían obtener pues muchas de las de las mismas ventajas que se las podía ofrecer a algún hombre entonces eso si lo deja uno claro sobre la mesa me parece que es otra de las estrategias y está muy bien estudiada que es para lograr ese balance de género dentro del liderazgo entonces también impulsar ese rol de la mujer médico como modelo de la de la residente que vamos a apoyar de la residente que de pronto ingresa a la residencia siendo mamá y que le vamos a dar el espacio para que pueda yo no sé si llamarlo tener el balance de en su vida personal y profesional pero para que al menos ella por ser mamá no tenga que dejar sus sueños personales y profesionales de lado como ningún hombre o como casi ningún hombre lo hace cierto y bueno todas las posiciones de liderazgo los sesgos y las barreras de las cuales ya les hablé acá hablamos de la maternidad de los sesgos inconscientes del desarrollo de los criterios y de la evaluación para promover a cada uno que según sus capacidades podemos hacerlo entonces estas 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 intervenciones tienen que ser efectivas apropiadas y sostenibles en el tiempo eso es muy importante con el objetivo de implementar monitorizar comparar y actualizar cada uno de nuestros datos entonces que otras cinco actividades proactivas tenemos en las sociedades de cuidados tenemos que empezar a poner a crear estas políticas de diversidad donde todo donde se incluyan a todas todos y todes en realidad esto es muy importante y eso que estoy hablando de género masculino y femenino no me quise meter en lo que también pueden sumar los otros géneros que no solamente somos binarios ¿no? que otra cosa digamos desde el punto de vista de nuestra revista también permitir que las mujeres sean primeros autores generar políticas para la paridad de género y en eso también hay mucho por hablar acerca de las licencias de maternidad y las licencias de paternidad que en esto digamos que incluso Colombia ha avanzado un poco y ya extendió estas licencias que le dan a los hombres cuando son padres en avance digamos de la fundación sacó esto ya hace más de como dos años y es nuestro manual para el respeto y la inclusión que ese es el camino uno de las cosas más importantes es cero maltrato pero acá también hablamos de la equidad de género debemos nosotros tener mayor visibilidad de las mujeres a futuro el rol de modelos de mentoras es un reto y las organizaciones están lejos de lograr este enfoque nuevamente pareciera mentira de lo que estamos hablando pareciera que supera una charla que yo podría estar dando en los años 90 pero sigue siendo muy actualizada otro punto que necesita ser tenido en cuenta es este multitask o no multitask porque no es las tareas al mismo tiempo pero si los múltiples roles que cumple la mujer entonces que es mamá pero además es mujer pero además es hija amiga y ocupa un lugar importante de liderazgo en una organización esto lo dijo incluso Rita Levy que era la necesidad de escoger que ella tenía que escoger la ciencia y no ser madre por ejemplo entonces en esto no y por eso pues obtuvo premio Nobel de medicina no digamos que por haber escogido sino por no por eso que dijo sino por haber escogido y dedicado su vida a la medicina y a la fisiología en 1986 entonces debemos incluir la maternidad y la paternidad como una norma cultural durante el progreso profesional a nivel institucional conocer que existe un problema saber que queremos y que vamos a poner nuestros esfuerzos en superar la brecha pero pero créanme que incluso desde mi posición de liderazgo a veces en el día a día de repente tenemos rurales residentes y no nos hemos dado cuenta y en el número seguimos avanzando en el número que sean hombres entonces nuevamente como que volver a ser consciente eso que sabemos que es tan inconsciente entonces cuál es el primer paso la introducción de un factor que corregir debemos saber que hay algo que tenemos que hacer mejor para la licencia de la maternidad en el análisis cuantitativo de la producción científica debe haber un balance en cada uno de ellos como lo dije ya en Colombia la ley aumentó y amplió la licencia de paternidad y creó la licencia parental compartida y la licencia parental flexible eso pues no voy a ahondar en eso pero pues tendrá derecho a más tiempo de licencia remunerada en su paternidad la sociedad de cuidado intensivo entonces la canadiense y la americana ellos se unieron para hacer políticas de diversidad al menos el 30% de mujeres son ponentes en sus en sus digamos en sus programas oratorios de conferencias de oratorios el 30% al menos o sea es que sigue existiendo la brecha pero con lograr tener 30% ahí vamos a empezar también a identificar liderazgos que han estado ocultos mujeres que hacen muy bien que presentan muy buenas charlas pero no ni ellas mismas lo saben la sociedad australiana el objetivo para el 2022 era que el 50% de las mujeres fueran conferencistas del europeo los europeos o la sociedad europea introdujo varios grupos de trabajo para dirigir la inequidad de género pero sigue siendo un desafío para las sociedades de cuidado intensivo comparar las métricas y su diversidad porque es importante ya creo que lo hemos dicho mucho la jefe también lo alcanzó a nombrar y es que las implicaciones en calidad las mujeres proveen un mejor cuidado centrado en el paciente las consultas y esto también se ha establecido muy bien que son más largas están más dispuestas a escuchar a los pacientes y a sus familias la diversidad en la construcción de las guías de práctica clínica mejora el entendimiento y la aplicabilidad a todas las poblaciones y de las cosas que se sacaron por ejemplo de la definición de Berlín y de Sepsis es que claro como los que llamaban eran los líderes hombres de los países desarrollados pues muy poco pensaban en cómo iba a ser esa aplicabilidad en los países en desarrollo entonces al tener una mujer ella viene también con esa perspectiva un poco más amplia de saber cómo implementar todo lo que digamos el mejor conocimiento donde hay recursos y donde no los hay la creación de recomendaciones ampliamente aplicables son más eficaces la inteligencia colectiva es más alta nuevamente colectiva algo como en la que nos ayudamos tanto hombres como mujeres diferentes estilos de trabajo somos fisiológicamente diferentes venimos organizados diferentes y eso hace que tengamos un gana gana en la unión de los digamos de hombres y mujeres en los equipos mayor sensibilidad social alternancia en la comunicación más interacción y trabajo cooperativo las publicaciones con hombres y mujeres como autores tienen mayor número de citaciones a nivel corporativo hay una mayor innovación y ganancia financiera mayor probabilidad de deliberar y evaluar el riesgo son más interactivas son más orientadas a la persona y en eso sí que también se está hablando en los últimos dos o tres años y es en que toda la atención se entra en la persona y en el paciente en individualizar y en esto somos digamos que tenemos un poco más de habilidad innata las mujeres mayor trabajo colaborativo ser hombres y tener mayor edad se correlaciona con mayores sesgos implícitos contra las mujeres pero aún cuando eso es verdad y lo sabemos una vez ellos mismos digamos que los hombres en una edad digamos de 50 60 y 65 años al ver una presentación educativa ojalá como esta pues ojalá con un mensaje claro tiene un pequeño pero significativo efecto en la reducción de los sesgos sin importar la edad entonces ya nos vamos y es uno de los objetivos irnos pensando en bueno de pronto yo qué hago a diario que hace que haya un poco más de inequidad de género hay muchos recursos para crear conciencia y reducir los prejuicios inconscientes si quieren esta diapositiva igual también les podemos compartir toda la presentación para saber bueno porque yo quiero trabajar en eso y yo lo he hecho así pero por dónde empiezo hay cursos gratuitos que le dicen a uno cómo hacerlo las guías que deben tener los congresos cómo deben venderse y cómo deben hacer las mujeres en posición de liderazgo crean ambientes que maximizan la productividad académica enfatizan en responsabilidad social y eso todas las organizaciones y todo ejercicio de nosotros en parte seamos empresarios seamos médicos enfermeras o no tengamos nada que ver con la salud debemos tener una parte de nuestra dedicación de tiempo a una responsabilidad social y llamémosla hoy mejor a la sostenibilidad desde todo punto de vista como lo quieran entender en la intención la inequidad existe y es una problemática esa es una de las primeras conclusiones otras que tenemos es que debemos hablar más de esto en todos los escenarios que es nuestra responsabilidad identificar y conocer las barreras que perpetúan las inequidades y conocerlas y reconocerlas siempre recordar que eso que hace que no nos permita acercarnos a la brecha políticas de diversidad y códigos de conducta han sido adoptados por muchas sociedades y en esto tenemos que avanzar con nosotros como organizaciones individuales eliminar la inequidad y mejorar la inclusión programas de capacitación y tutoría de mujeres intensivistas tener esa mujer rol que nos permita y que nos permita acceder a ella y a discutir los temas reconocer la existencia de sesgos que están es decir ocultos implícitos inconscientes o muy evidentes pero están supongo que hay muchas organizaciones que todavía los tienen y un enfoque explícito en la eliminación de la inequidad de género en el que digamos todos vamos a poner de nuestra parte nuestro granito de arena para ir cambiando gradualmente estas opiniones en la sociedad pues seguramente que van a ser una sociedad más 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 justa al final con el aspecto de todos se requiere mayor esfuerzo para explorar estrategias que maximicen la participación femenina y esto habla de mentorship y el sponsorship cuando habla de mentorship es que es que uno sea capaz de darle a la persona el espacio para que se pueda desarrollar y el sponsor es que además le doy la responsabilidad y confianza en que ella lo va a hacer mucho mejor de lo que incluso yo puedo hacer esta es la doctora Katherine de Anjas la primera mujer editora en jefe del Journal of America Medical Association que dice en dos conclusiones que traigo entre comillas es la siguiente al excluir las mujeres desperdiciamos la mitad de nuestro acervo genético de inteligencia creatividad conocimientos y pensamientos críticos la medicina simplemente no puede permitir esa pérdida y en el 2015 el primer ministro canadiense Justin Trudeau electo nombró un gabinete con diversidad racial e igualdad de género el primero en la historia en Canadá simplemente porque él lo nombró y porque dijo estamos en el 2015 tiene que ser así eso es parte de una cuota nombrar un gabinete con que necesito tanto número de hombres y tanto número de mujeres pues ahorita en pleno 2023 en medicina crítica seguramente podemos hacerlo mejor muchas gracias y espero que haya sido de su agrado listo tenemos preguntas a ver a ver si me puedo ir más arriba dice voy a ir despacio en espera que me baja en Colombia nuestra no lo puedo leer me permite en palabras claro para la doctora Florian déme un segundo a leer esa pregunta que ya y habla la doctora Florian en Colombia nuestra tarjeta profesional todavía sale como médico pese a que nuestros diplomas ya nos reconocen como médicas ese es otro tema muy amplio el cual voy a dar mi concepto personal y es nuevamente muy personal no traído de ningún lado sino como médico o médica yo creo que eso tiene que ver más con el gusto con la preferencia que con la identidad sin embargo entiendo la importancia que hay de decir niñas niños y y todas todas y todes pero hasta allá digamos que mi mi opinión personal sigue siendo médico o médica es es muy bienvenido simplemente más que el nombre o el título es que nos permitan y que permitamos que las demás lo puedan ejercer pero esa es mi mi opinión lo dejo muy abierto y si alguien tiene algo nuevo que aportar me parecería maravilloso o por qué es tan importante el el niñas niños y el todas todos o todes que que ese de pronto debo admitirlo acá y es que me falta un poco seguramente de información o de tener la la oportunidad de conocer a alguien que se sienta discriminado por esa por esa por esa falta de identidad en un en un título a mí pero en lo personal no me no me pues no me molesta no me afecta no pienso que eso genere inequidad en cuanto a los términos como tal en en otros idiomas también sigue siendo como doctor o médico sin sin ser hombre o mujer entonces para mí no es no es un tema pues para tener sobre la mesa hoy de pronto que me hace falta nuevamente alguna discusión con alguien más experto en por qué si es importante el niñas niños y el doctor así doctores doctora floriana adelante buenas noches a todos muchas gracias doctora por traer este tema porque realmente es un tema que debe cobrar en nosotros una vigencia en la medida que veamos que existe un problema pues obviamente vamos a poder resolverlo yo quisiera contarles que sin embargo tengo como mucha esperanza y mucha esperanza y soy optimista en un sentido que tiene mucho que ver con la vivencia y quizá la doctora Marcela tendrá muchas más historias que yo pero cuando yo llegué yo vivo en Manizales cuando llegué a la ciudad no habían intensivistas formados de escuelas y pues mucho menos iba a ser pues una mujer aquí las unidades estaban manejadas por los anestesiólogos que a su vez también manejaban el quirófano y esa era la forma como trabajaban cuando llegué vine porque había una necesidad muy grande de crear una unidad de alta complejidad que desencargar a los pacientes de cirugía cardiovascular yo me había formado en la Chayo y se me propuso venirme el gerente inclusive en una reunión que tuve en Bogotá me trajo pero cuando yo llegué me encontré con que la situación era que yo iba a hacer turno todos los días de día pero que el coordinador iba a figurar a nombre de un caballero de un doctor que era cardiólogo en ese momento entonces cuando yo me acerqué donde el gerente a los pocos días de haber empezado le dije venga doctor usted me dijo que yo iba a ser la coordinadora me dijo doctora Florian me la han recomendado creo que usted tiene pues los méritos para estar acá pero yo no le puedo entregar la unidad de cuidado intensivo a una mujer esa fue la palabra textual que él utilizó pues a mí en ese momento me sorprendió porque yo soy hija de una mujer profesional mi mamá es doctora y tiene un doctorado en psicología clínica entonces pues me crié en un hogar fuera de este país además pues con una equidad suprema ¿cierto? porque mis dos papás son profesionales entonces para mí fue digamos que una confrontación muy grave pero después me fui encontrando con cosas como que y algunos de los que me conocen saben porque esta historia la he contado el primer cirujano que llamé de noche me dijo yo con ese cuerpo y esa cara me dedicaría cosas mejores que estar llamando a los cirujanos o o nunca pues he obtenido por ejemplo muchos pacientes todavía soy niña me llama el doctor o o yo no me quiero dejar intuad de usted porque yo prefiero los médicos hombres o hace poco me pasó inclusive algo muy gracioso que es que es un residente se enredó andole una mala noticia un familiar entonces pues yo obviamente acudía a salvar la situación y el familiar se volteó y le dijo al doctor yo agradezco mucho lo que me está diciendo ahí su señora pero pues yo quisiera seguir conversando con usted entonces pues yo no solamente no era doctora sino que además salí casada con el residente porque según el familiar yo era la mujer de él entonces todavía en Colombia existe mucha inequidad de género pero cuando te digo que soy optimista lo que se ha logrado y lo que creo que a lo que todas debemos apuntar cierto es a que no no a que se nos brinde más apoyo del que necesitamos sino simplemente a esa filmina de justicia que vos hablaste cierto donde las barreras no existan yo creo que mucha gente en el país me conoce como Florian y Florian es el término que obtuve de haber estudiado con muchos hombres cierto porque finalmente pues Florian cierto y a mí me gustó el término de Florian porque Florian nadie sabía si era mujer o era un hombre cierto era Florian y esto yo creo que también abre las puertas y las posibilidades y quiero discutirlo aquí a que a que no busquemos posiciones por nuestro género sino por nuestras capacidades y somos muy capaces todos todas las mujeres que hemos estudiado y que y que escogimos esta carrera pues obviamente tenemos las mismas cualidades y habrá mujeres que son mucho más brillantes que otras no porque son mujeres simplemente porque son personas muy brillantes entonces creo que las cosas inclusive en este transgredir en esta ciudad que no ha sido fácil en una zona paisa donde hay mucho machismo me ha permitido ver que el trabajo como profesional es lo que va a destacar finalmente lo que te va a definir no 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 quisiera ir a ningún congreso donde me inviten porque soy mujer yo quisiera ir a un congreso donde se me invite porque consideran que mis mis criterios son buenos o o son vigentes o pueden ser utilizados entonces como tú también he visto que han ingresado más mujeres al cuidado intensivo lo celebro pero en mis grupos de trabajo no promuevo no promuevo las posiciones por por sexo sino por cualidades gracias bueno bueno doctora a usted muchísimas gracias alguna reacción ante este comentario tan valioso de la doctora Florian mientras algunos de ustedes se animan yo tengo mucho por decir al respecto uno siento mucho por lo que usted tuvo que atravesar yo creo que nosotras mismas no tenemos una mirada compasiva hacia nuestro interior es decir sabes es que nos tocó muy duro en serio en serio no fue fácil para llegar acá entonces esa mirada un poco compasiva no lo no lo tomamos como con pesar sino con una compasión real sentida de decir ustedes lo han logrado y seguramente les ha tocado con un esfuerzo muchísimo mayor pero eso es de admirar y eso y eso a todas doctora no se les da entonces ahí es cuando yo entro un poquito con con el con el 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 concepto de cuota y es sí entiendo que es que al principio y esa era la discusión a la que yo quería llegar porque nosotros también ahí entra también unos términos como discriminación entonces y los hombres se pueden empezar a sentir discriminados porque entonces simplemente tienen que una mujer ocupar o no el espacio porque dijimos que el 30% iban a ser mujeres lo que ocurre y eso está es estudiadísimo en el mundo es que si no le damos esas cuotas como que esos esos espacios necesarios la mujer no se va a lanzar a hacerlo o muy pocas digamos de la gran mayoría por ejemplo en mi caso a mí el día que la elección de jefes de departamento fue que teníamos que todos votar por todos cada uno de los intensivistas tiene que votar por tres de nosotros y ya y eso hubo reuniones pero en esa reunión yo fui la única que levanté la mano y dije oigan yo solamente quiero que todos sepan que yo quiero ser o sea yo sí quiero ser ahí yo era como abriéndome el campo cierto como decir acá estoy yo y yo quiero hacerlo dos de mis compañeras dijeron yo en cambio gracias no quiero o sea como que ni siquiera voten por mí si me tenían dentro de las posibilidades porque no quiero eso también está muy bien tener claro si uno quiere o no quiere está perfecto pero si no me daba yo la oportunidad en ese momento de decir yo quiero posiblemente por el sesgo que tenemos tan inconsciente era pues no hay una mujer y además es chiquita el hombre que se merece y que sigue estar cierto entonces esa discusión me parece muy bonita ojalá se animen a participar otros y nos digan qué piensan pero pero qué es lo que ocurre por ejemplo y qué sorpresas nos llevamos cuando decimos el mismo número de hombres de mujeres oiga ve a esa doctora no la habíamos escuchado y habla muy bien habla muy chévere entonces se baja ella y es que estos ejemplos de la vida real como como fue esto estaba yo como nerviosa no nos encantó de verdad ay no no me diga eso de verdad no y lo hablo sincero porque uno no tiene por qué decir lo que no pasa hay ocasiones en las que obvio los nervios nos pueden más y si no nos va bien simplemente nos quedamos callados y no hay una reflexión al respecto pero si le fue bien nosotros nos encantó le fue súper bien y ella misma se empieza a identificar como o sea que si soy capaz o sea que si puedo pero si de entrada no le damos ese chance pues en el siguiente congreso también va a pasar lo mismo y la brecha va a seguir difícil de 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 alcanzar yo no en el que les dije de revista semana pensé que había traído también otro este decía que el 34% aplicaban a a a profesiones como ciencia ingeniería y ciencia ingeniería y matemáticas pero en otro dice que estamos la brecha estamos a 59 años de lograr la brecha 59 años o sea ni siquiera nuestros hijos o hijas en el mundo en el que vayan a crecer van a crecer en un mundo digamos con equidad de género sino todavía ellos van a estar lejos entonces si nosotros logramos introducir todo esto en políticas y demás es quizá el momento donde esta brecha no va a ser 59 años y podamos decir en 20 o en 30 miren lo que decíamos en el 2022 que iba a ser en 59 años lo estamos logrando lo logramos no en el 2000 digamos en el 2042 o sea en 20 años y no en los 50 que hoy estamos previendo que se va a presentar no sé si es un poco mi idea clara la doctora Mónica Vargas quiere participar adelante hola buenas noches hola Jenny ¿cómo estás? bueno bien bueno muy muy interesante muy agradable el espacio creo que lo que han compartido es supremamente valioso algunas de nosotras pues ya llevamos unos cuantos años recorriendo este camino y así como Cristina acaba de compartir una experiencia pues creo que todas en algún momento lo hemos vivido y como tú misma lo has mencionado hemos tenido también el valor para enfrentar para asumir para atacar ese ese carácter que tenemos y saber lo que valemos de lo que somos capaces yo por mi lado quiero decirles que he contado con la fortuna de haberme formado al lado de una persona que ha sido una gran líder un gran ejemplo que es la doctora Marcela Granados y una de las cosas que tal vez creo que más he admirado de ella es esa confianza y ese respaldo que siempre le ha dado al grupo de mujeres que la rodea o que ella va conociendo y como tú lo has mencionado cuando alguien deposita confianza cuando te da la oportunidad de demostrar a los demás y a ti mismo de lo que eres capaz creo que se van viendo cambios y en este sentido creo que el gran digamos el gran aprendizaje es que entre las mismas mujeres nos debemos apoyar no por el solo hecho de ser mujeres como tú lo mencionabas y no por la parte de género sino que si tú es una mujer con capacidades apoyarla estimularla darle ese digamos como ese impulso que se necesita porque además se comparten muchas vivencias muchas experiencias personales que son propias de nosotras las mujeres que somos profesionales y que además desempeñamos múltiples roles y tratamos de tener una vida profesional lo mejor posible esto creo que aplica para cualquiera de las profesiones ya sea enfermería fisioterapia medicina que estamos encargados del cuidado de los pacientes críticos y vale la pena seguir apoyando todas las iniciativas que vayan en ese sentido a nivel laboral en nuestra parte digamos asistencial en la parte docente a nivel de la sociedad para que cada vez se escuchen más voces de mujeres y cada vez se vaya dando más ese reconocimiento al aporte y a la labor que cada una de nosotras puede dar muchísimas gracias por este espacio y felicitaciones a todas porque sé que cada una de las que está aquí ha luchado mucho para llegar donde está y ha hecho un gran aporte desde de su posición para que hoy en día el cuidado intensivo en Colombia cada vez sea una especialidad mucho más reconocida y de mejor calidad así es muchísimas gracias doctora Mónica valiosísimo aporte valiosísimo aporte voy a leer dos cosas doctor Camilo antes de darle la palabra para que nos siga llenando el chat entonces dice acá muchas gracias el ser mujeres dificulta cosas en nuestra profesión y lo más triste en mi opinión es que en ocasiones nuestras mismas colegas se encargan de la competencia desleal sí yo digamos ahí tengo una apreciación y es no hay que culpar tampoco a estas mujeres que vienen de una crianza también machista cierto y vamos a veces eso entra incluso en mi mismo ejercicio donde mi mamá era más dura con la mujer para que saliera adelante que incluso con mi hermano entonces vienen tantas cosas atrás que pronto quitarle un poquito el juicio de que si era bueno que si era malo pero en nosotros está el cambio de pronto de lograr hacerlo muy buena charla muy buena esta charla y este espacio así es ojalá tuviéramos más todo el tiempo que queramos de hecho pues la AMSI siempre ha estado muy abierta que esto sea así y pues Camilo nuestro presidente a continuación nos va a hablar bueno Jenny muchas gracias de verdad y antes que todo quiero primero que todo agradecer a cada una de ustedes a ti y a Juliet por la ponencia una presentación realmente excelente todo lo que ustedes han hecho digamos desde la labor investigativa pero sobre todo en la capacidad que han tenido de aplicar ese conocimiento que de una manera muy esquemática pues nos presentaron a todos yo solamente quisiera decir esto y lo voy a reiterar de forma permanente así termine ya mi periodo de presidencia estoy seguro que nos encontraremos en algunos escenarios académicos con muchos de ustedes a futuro confiando en dios pero quiero manifestar lo siguiente desde la asociación colombiana de cuidado intensivo y así como lo mencionó mónica ahorita a la doctora marcela granados uno de los pilares fundamentales siempre ha sido la mujer y hoy que está Juliet aquí como representante digamos del gremio de enfermería del talento humano en salud y cuidado intensivo creo que no me deja mentir en el sentido de que esta junta directiva ha trabajado por buscar de alguna manera cómo poder ser mucho más representativos con todo el talento humano en salud que no solamente sea el gremio médico sino sean otras profesiones afines de la salud que están trabajando en cuidado intensivo estoy hablando de enfermería estoy hablando de terapia estoy hablando de nutrición estoy hablando de psicología de todas las terapias de rehabilitación que ustedes saben que el 80% de las personas que laboran allí son mujeres y que de alguna manera el cuidado intensivo está en este momento enfocado más que en tratar la enfermedad crítica en lograr rehabilitar de una manera adecuada a los pacientes que ingresan a la unidad cointensivo y esta labor se la reconozco así como lo hizo también Jenny en su presentación cuando manifestó que la enfermera dedica minuto a minuto de su turno al cuidado al lado de la cama del paciente eso no lo hacemos los médicos ni los hombres ni las mujeres pero las enfermeras si lo hacen como lo que sucedió durante la pandemia por COVID el gremio de terapia respiratoria y terapia física que hace terapia respiratoria de una manera sacrificada abnegada comprometida expusieron sus vidas yo creo que mucho más que otros profesionales de la salud que laboran en instituciones hospitales no lo hicieron entonces yo creo que la labor del reconocimiento es importante la labor del reconocimiento de género creo que hay que hacerla pero como también ustedes lo han manifestado ahorita y creo que me parece que el discurso está muy bien orientado en el sentido de que más que el género es la capacidad que ustedes tengan de desarrollar proyectos la mujer está llamada para ser líder porque la mujer desde de las primeras minutos días horas de vida es la encargada de orientar de brindar ese cariño de brindar sobre todo ese cuidado empezando por los hijos empezando por el hogar y empezando por muchas otras cosas que como ustedes también dijeron ahorita mencionó Mónica pues son labores que tienen que realizar entonces ese liderazgo en cuidado intensivo es el que de alguna manera las mujeres pues van a gestionar tratando o logrando que haya cambios en otras personas yo espero que algún día la presidenta de la sociedad de cuidado intensivo sea una enfermera yo espero que algún día la presidenta de la sociedad de cuidado intensivo sea una terapeuta respiratoria Jenny por ejemplo ha manifestado su interés en ser presidente de la sociedad de cuidado intensivo Mónica ha participado en cargos directivos de la sociedad de cuidado intensivo María Cristina estuvo conmigo compartiendo cargos en junta directiva de la sociedad de cuidado intensivo y en todas en todas créanme que se han logrado hacer muy buenos proyectos y llevarlos a feliz término entonces pues en este momento lo que quiero es reiterar mi compromiso personal mi compromiso institucional desde la asociación para todos los proyectos ustedes tengan la labor de liderazgo créanme que lo vamos a reconocer en la junta está Juliet y está Carmen en representación del género femenino pero más que en género femenino es en la capacidad que tienen ustedes de desarrollar los proyectos entonces pues Jenny verdad que gracias y esto ya es la tercera edición de este proyecto importante yo creo que esto debe ya pasar a un nivel diferente de una participación y convertirse en una política institucional de la asociación las invito a que obviamente pues ustedes deben ser las que lideran eso pero que ojalá también compartan ese espacio con nosotros con los hombres porque seguramente también vamos a tener muchas cosas que aportar bajo ese liderazgo que ustedes pueden dar entonces pues la idea es invitarlas a concretar esos proyectos como ustedes mencionaron en las presentaciones y empezar a hacerlos realidad de verdad que mi gratitud inmensa y la asociación es completamente está completamente abierta y es incluyente para todas las para todos los proyectos y las iniciativas que ustedes tengan lo sabemos Camilo muchísimas gracias y gracias a la doctora Florian se pone a disposición para algún proyecto en ese sentido nos dicen muchos de nuestros participantes que hizo falta la charla de la terapeuta y eso sí eso seguro que hubiese sido la cereza del pastel porque porque es muy buena oradora también y por conocer también todo el mundo de terapia jefe Juliet algunas otras reflexiones estoy feliz porque todos siguen conectados a estas horas de la noche casi ya las nueve de la noche pero pues seguimos aprendiendo y escuchando de todos no sé jefe Juliet si hay alguna experiencia adicional o o algún comentario pues bueno yo creo que me uno tal vez al comentario de la doctora Florian de pronto nosotros en el rol de ser enfermeras fuimos exigidas mucha época de nuestra vida usar por ejemplo faldas sí otra de las experiencias es el hecho de ser enfermera implica que tienes que hacer de pronto favores adicionales y creo que nos ha pasado a muchas enfermeras en el lapso del tiempo que pues sé que somos lindas por ser mujeres pero pues no sé el hecho de ser enfermera genera un un contexto sexual adicional y y bueno también sé de muchos hombres que fueron tal vez desafortunadamente criticados por decidir entrar a una profesión donde se hacen actividades de mujeres sí entonces de pronto son son ese tipo de experiencias que que han hecho que cada día nos hagamos más fuertes y que y que bueno que el hecho de ser mujeres no solamente sí que nos den las cosas por ser mujeres sino sino empezar a desarrollar esas capacidades y empezar a romper esos esos paradigmas también de 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 que son profesiones sesgadas y y que se puede se puede de verdad buscar una equidad a través de de nuestro ejercicio de nuestros conocimientos y de nuestras capacidades yo creo que algo que ayuda mucho en este en este en este espacio es la flexibilidad saben que en el liderazgo ahorita se habla mucho de la flexibilidad y yo no soy tanto de esa corriente no vengo como criada de un papá y una mamá muy estrictos y las cosas como son pero ahorita con 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 el cargo y con lo que observo y escucho pues hay mucha flexibilidad y la flexibilidad va de la mano con con por ejemplo la que quiere ser mamá y no quiere hacer noches pues que haya preferencias para no dejarle hacer noches a ella sino que en el momento en el que se encuentra pues no está dispuesto a hacer noches ya después vendrá un momento en el que va a decir y vuelve a hacer noches en los hombres que o pues en mi caso hombres y mujeres que llegan a no sé la edad de mayor de 50 años y no quieren hacer noches parte de la humanización de la UCI parte de 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 liderazgo están ser un poco flexibles y darles el espacio de si sabes que tú eres mujer y tú sí tú quieres desarrollarte y quieres ser mamá y quieres cumplir otras funciones pues que ahora se te pueda ajustar más sin sin caer en el en el sesgo de la es que es por preferencia es que son amigos es que son cercanos de ninguna manera y otro otro comentario que me hace me parece muy bonito es que hace poco estaba hablando con otra amiga intensivista y estaba yo diciendo oye yo de verdad estoy admirando los comentarios de los de las personas más jóvenes que tienen más claras las cosas no es que para mí ellos como que saben qué quieren y qué no a mí se me dificultaba un poco saber qué quiero o qué no que es sí como esa validad y de pronto era la vida como venga pero pero el tener claro qué quiero y qué no también me hace falta me hace me hace pensar en cómo quiero que me traten y cómo no quiero que me traten entonces yo me daba cuenta y yo misma he cambiado en el último tiempo cuando alguien se me acercaba y hola no sé qué yo decía esto ya no me está gustando pero ya lo identifiqué ya lo vi ya lo viví y le pude decir súper tranquila como sabes no no me gusta que me toque cuando me estén hablando discúlpeme yo a usted no lo conozco y entonces ya ahí empezamos también un cambio en esta forma como usted lo dice jefe de cómo nos ven de cómo nos teníamos que de pronto vestir o cómo nos teníamos que 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 ver y historias supongo que cada una como le dijo la doctora Mónica Vargas cada una tiene mil historias yo tenía un profesor que me decía si no vengo con el ojo delineado no puedo entrar a clase eso es demasiado agresivo y en ese momento le pareció una normal cierto pero eso eso está eso de entrada está muy mal hoy los jóvenes de hoy la tienen mucho más clara y de entrada eso eso no lo aceptan cosa que admiro y hay mucho que aprenderles también como a estas nuevas generaciones como es a ver el punto del buen trato y el punto de de cómo me siento hasta qué punto estoy muy cómoda o no con esto pero pues no maravilloso todos estos comentarios que salen yo sigo siendo una fiel creadora de la cuota pero también debo aceptar que se me olvida o sea yo después dije no sé elegimos como dos o tres rurales hombres y dije uy no pensamos de vuelta en alguna mujer y claro digamos que por capacidades por la forma en que se desenvuelve la entrevista y demás el hombre tenía más artículos para publicar pero también es porque las oportunidades se le dieron a él ahí quería yo dejar ese espacio como de la cuota que es bien digamos enfrentada en discutida en estos espacios pero yo yo creo que que en el en el proceso de lograr igualar un poco la brecha de bajar un poco esos números tan tan grandes que vemos de más de 50 años en ese proceso podemos cometer errores que traigamos una speaker y que no sea tan buena pero podemos traer dos o tres que sean mucho mejores y en las cuales después nos vayamos a referenciar en ese lado ejemplos también de mucho liderazgo acá todos a los que le hemos dado a las mujeres que son mamás y que tienen dos hijos y que están supremamente ocupadas ustedes no saben las sorpresas que me llevo del trabajo y de la dedicación que le hacen y de cómo mostrar lo que ellas hacen ante toda la institución y ante toda la organización las empodera más y los hombres también se entran en una dinámica de dejarse representar muy bien por las mujeres y ha sido muy bonito a mí realmente me ha gustado todo este cuento de liderazgo las presentaciones entonces las encuentran en la biblioteca las pueden acceder a todas ellas también pues no sé aprovechamos de invitarlos al Congreso Nacional de Medicina Crítica y Privado Intensiva en la casa del doctor Camilo Pizarro digo casa porque es en Bucaramanga que además es una ciudad que de verdad es la ciudad bonita es una ciudad encantadora y con una gastronomía impecable a mi manera de ver entonces invitados todos todavía estamos con 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 abierto para la para la para dejarlos los trabajos hasta el 30 de marzo ¿verdad? Sí hay una cuestión importante Jenny también y es que bueno lo que tú mencionas de los trabajos hasta el 31 de marzo ¿sí? ahorita colocamos el link y del Congreso es importante quiero resaltar lo siguiente los miembros AMSI entran gratis quiero invitar a los miembros AMSI a que este sábado vamos a hacer nuestra asamblea ordinaria correspondiente a este año donde vamos a hacer una revisión una presentación de la asociación de parte de presidencia y vamos a hacer una revisión de una propuesta de cambios de estatutos que yo creo que va a ser muy importante y va a agilizar y modernizar de alguna manera la asociación entonces invito a los miembros de la asociación a que se unan a la asamblea que vamos a tener este sábado ya les va a llegar por correo electrónico y por redes sociales por correos y mensajes los links para conectarse ese día y el congreso los miembros AMSI entran completamente gratis quiero decirles ahorita que la cuota de afiliación para una enfermera y para una terapeuta están en 115 mil pesos eso le da derecho a ser miembro de la asociación durante un año completo a entrar gratis al congreso pero sobre todo a tener descuentos especiales en todos los eventos académicos y cursos o talleres que desarrolle la asociación entonces están realmente cordialmente invitados este precio solo se va a mantener hasta este sábado que es el día de la asamblea que fue lo que logramos por decisión de junta a finales del año pasado tratar de mantener ese valor de la membresía el cual creo que es muy accesible lo mismo que para los médicos especialistas en cuidado intensivo y los médicos con otras especialidades para que puedan formar parte de la asociación ya obviamente por norma y por estatutos pues debe cambiar el valor de la membresía a partir de este fin de semana aunque hemos hecho también unos ejercicios allí administrativos con la parte administrativa valga la redundancia de la asociación y la junta directiva está tratando de lograr los mejores y más benéficos precios para que sean miembros de la asociación entonces cordialmente invitados al congreso Jenny va a estar de conferencista Juliet va a estar de conferencista va a estar Mónica va a estar María Cristina van a estar muchos de ustedes van a estar acá en Bucaramán entonces ya tendremos la oportunidad de atenderlas así es muchas muchas gracias muy feliz me llegan muchos mensajes doctora Julieta jefe Julieta también para usted bueno hizo el jefe entonces ya no ya estamos tratando de hacer un proceso de retirar la palabra jefe digamos que para contextualizar como de pronto pasa en otros países solo somos pues profesiones de hecho pues la Santa Fe ha sido una de las que ha liderado el tema el cambio en el rol de enfermería quitándonos el blanco por ejemplo así como la chayo así como la cardio así como no más faldas bueno digamos que la idea es dejar de romantizar muchísimo colina también y pues estamos buscando más bien hacer que enfermería se vea como una como una disciplina como una profesión como ya les mostré al inicio con unas bases supremamente independientes y bueno hemos logrado o se ha logrado muchísimas cosas en muchas instituciones ahí pues Nancy nos está diciendo colina country digamos que estamos haciendo un cambio de esas de esa de esa historia de esa cultura de ese romanticismo de ese tema de vocación decía la doctora Florian cuando le pide a la enfermera el tinto sí tenemos actitud de servicio pero pues venimos de eso de servir como mujeres durante mucho tiempo lo que la historia nos ha dicho y pues nada aquí vamos de la mano bienvenidos los hombres a nuestro a nuestro gremio que han fortalecido significativamente esta disciplina pero bueno seguiremos trabajando en que la enfermería tome tome la fuerza que está estructurada desde la desde la academia y desde la enfermería moderna pero pues bueno no pasará mucho tiempo hasta que nos dejen de llamar jefes pero digamos que ya hemos llegado a muchas instituciones donde usted dice jefe lo llame por mi nombre entonces mi nombre es Juliet y pues nada entonces tenemos licenciados tenemos magíster tenemos doctores y creo que esto es lo que lo que realmente hoy en día podemos seguir impulsando esto es un poquito bogotano como capitalino me parece a mí del jefe o sea usted y yo yo un poco considero puedo decirlo acá públicamente que somos amigas pero a veces no me bajo el jefe jefe Juliet y a veces también nosotros para referirse a uno como doctora y yo creo que en eso Medellín no sé si hay alguien en Medellín nos ha avanzado mucho y ya no es doctor doctora sino Jenny Juliet y yo creo que así yo creo que es el camino pero también no es parte de quitar esos eso también lleva como algo implícito algo oculto ahí de que nosotros hoy tomamos como respeto pero yo creo que el quitarlo no nos quita el respeto ni más faltaba sí señora así es pero bueno igual apoyar apoyarnos entre todas porque pues somos nada yo creo que es apoyar el gremio como tal el gremio de salud estamos en un momento importante de la historia donde pues también toca luchar por el tema de la política de talento humano independientemente del ámbito político pero bueno no yo pienso que eso es trabajar de las manos todos y todas y todes y bueno como hoy en día deba hacerse la pronunciación y pues nada de todas maneras gracias por acompañarnos hasta ahora gracias por siempre acompañarnos en las actividades de AMSI gracias por la participación multidisciplinar gracias pues al doctor Pizarro por las iniciativas al doctor Garay quien lidera también el tema académico de la AMSI y bueno invitarlos de verdad al congreso creo que estamos haciendo un un esfuerzo hermosísimo por dejar un programa variado un programa que muestre todas las facetas del cuidado intensivo y que bueno es volvernos a ver y volvernos a encontrar en una ciudad como Bucaramanga entonces completamente y cordialmente invitados y sé que que va a ser un gran evento así es muchas gracias entonces a todos no 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 nos extendemos más por el día de hoy que ha abierto el tema y el espacio para trabajar también recibo muchos mensajes de en qué proyectos vamos a unirnos yo creo que es lo que sigue vamos a a tratar de formar bien un plan de trabajo y lo haremos público así que muchísimas gracias a todos por conectarse por estar por siempre acompañarnos y que tengan una feliz noche feliz noche para todos un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.